Mira, nosotros, yo creo que como venezolanos hemos aprendido, hemos tenido que aprender de la historia reciente, ¿verdad? Hemos vivido momentos, sucesos terribles para el país. Producto de esos sucesos, se redactó aquí la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Y fíjate que se llama Responsabilidad Social en Radio y Televisión, porque ningún ciudadano, sea donde trabaje, ni porque sea periodista, ni porque esté como estás tú ahora, detrás de las cámaras de un canal de televisión, puede estar al margen de la ley. Esa ley, pero también la Constitución de la República, dice que tú no puedes hacer apología del delito, que tú no puedes incitar al odio, que tú no puedes generar zozobra en la población, que tú no puedes llamar a subvertir el orden institucional, y eso fue lo que hizo ayer la dirigencia política irresponsable, ¿verdad? Y cobarde, porque tenemos que decirlo. Quien se mascara detrás de la boina de unos muchachos, de unos estudiantes universitarios, para subvertir el orden, está cometiendo un acto de cobardía política vergonzoso. Pero además, los medios de comunicación tienen esa responsabilidad, y las leyes están hechas en este país para cumplirse. No queremos nosotros, porque además aquí todos los medios de comunicación transmitieron la información. Este canal transmitió la información, los canales nacionales transmitieron, BTV transmitió la información, Televen transmitió la información. Ahora, cuando se encadena en vivo un canal, con el deliberado propósito de mostrar solamente la visión de quienes están llamando, solamente los llamados a subvertir el orden, y colabora, llama al pueblo a sumarse a estas actividades que no son...